Y bueno, estoy en este desafío, ¿no es cierto?, que es plantear una precandidatura a la Alcaldía de San Antonio para este periodo de elecciones que tenemos este año 2020. ¿Cómo ha sido la decisión de llegar a postularse? Mira, ha sido un proceso largo, porque yo vengo militando hace ya un par de años, pero he trabajado, digamos, con distintas organizaciones, con comunidades, con distintas personas acá en la comuna por muchos años, por mi labor, digamos, profesional. Y en ese sentido, fue una decisión que se fue madurando para poner al servicio, ¿no es cierto?, de este proceso, esta experiencia, digamos, de años de trabajo. ¿Y qué te motiva a ti a tomar el paso en la política, siendo que igual es un momento difícil para la Conferencia Nacional? Mira, yo creo que el momento que estamos viviendo es histórico. Y en ese sentido, la misma movilización nos ha dado como una tremenda lección de cómo finalmente nos podemos movilizar para buscar una vida más justa, más solidaria. Y yo creo que en ese sentido, todos los que hemos estado movilizados en la calle, en Cabildo, participando, ¿no es cierto?, de esta movilización, nos hemos puesto al servicio de un cambio profundo de la forma en que vivimos. Y esta es una forma más de hacerlo, el ponerse al servicio de una alcaldía, ¿no es cierto?, que requiere transformaciones profundas, que requiere estar más conectada con la gente, con la comunidad, y también de devolverle el sentido social a la política. La política se ha alejado de las personas, está como en una cúpula, ¿no es cierto?, y nosotros creemos como partido que es una herramienta de transformación social que está a disposición de todos. Y finalmente, todos los que hemos participado de este proceso de movilización, todas aquellas personas que se organizan para buscar una mejor vida, están haciendo un acto político. Y eso es lo que queremos conectar. Esa herramienta política, ¿no es cierto?, al servicio de las comunidades. Bueno, hablarte de San Antonio, lo que significa para ti este desafío, y en este momento, ¿cómo ha visto el actuar del alcalde de San Antonio, Martín? Bueno, la verdad es que el alcalde ya lleva un tiempo largo de gestión, claramente en esto mismo que yo les planteaba, de esta desconexión que ha habido de la política local o de la gestión política del municipio, con las necesidades concretas de la gente, creo que ahí es su principal brecha, digamos, su principal dificultad, su principal desconexión. Y en ese sentido, es importante recoger el momento histórico en el que estamos para justamente, para que esta alcaldía pueda tener un real contacto con las comunidades, con la gente. Y eso yo creo que es lo principal, digamos, para este nuevo periodo. La gestión del alcalde, Omar Vera, claramente ya ha tenido un periodo, tiene muchos elementos que uno pudiese valorar positivamente, pero también hay una crítica muy fuerte, digamos, a su gestión y a su desconexión finalmente con las necesidades y con la realidad local.